La semana legislativa, ustedes ya lo saben, estuvimos en eso toda esta semana, se vivió en el Congreso Nacional maratónicas, jornadas, decenas de alocuciones y luchas de ideas en el marco de la reforma tributaria. Queremos ampliar este tema, ver cómo se apreció ahí mismo en el hemiciclo y es por eso que estamos en contacto en Valparaíso con el diputado Gabriel Boric. Diputado, ¿cómo está? Hola, muy buenas noches Bea, muy buenas noches Patricio. Bueno diputado, estábamos mencionando esta semana bien agitada, ¿con qué sensación se quedó después de que se aprobara finalmente la reforma tributaria? Mira, yo quiero partir señalando que yo siempre he estado a favor de una reforma tributaria que sea estructural, creo que la reforma tributaria que se aprobó va a ser un avance para Chile, creo que tiene varios puntos que cambian el eje de la estructura tributaria, pero sin embargo creo que hay puntos que no son suficientes. Y yo siempre he señalado que extrañé algunas cosas que a mi entender son fundamentales, en particular que no se tocara a las grandes mineras del cobre. El hecho de omitir a quienes están llevando nuestro principal recurso natural, un recurso no renovable que no volverá y que se lo están llevando a precio de huevo, o sea nos están robando uno de los principales ingresos que tenemos como país me parece inaceptable, si estamos buscando buscar más recursos. En segundo lugar, yo siempre señalé que yo estaba en contra de disminuir el impuesto a los tramos más altos del impuesto de segunda categoría, y sin embargo el gobierno no estuvo dispuesto a aceptar una votación en separado del primer artículo, por lo tanto yo manifesté mi punto y por eso voté en contra, pero en lo sustantivo de la reforma tributaria yo estoy plenamente a favor, plenamente a favor de que se le aumenten los impuestos a las empresas, plenamente a favor de eliminar el mecanismo del Fondo de Utilidades Tributables que ha permitido muchísima evasión y aumentar las capacidades del servicio de impuestos internos. Diputado, usted votó un artículo, que entiendo que es el primero, lo votó en contra, y es un artículo donde se habla de bajar impuestos de 40-35%, pero siempre se justificó como una medida anti-ilusión. A usted ese argumento no lo convence, ¿no? A mí ese argumento no me convence para nada, porque es como decir que para terminar con la ilusión en el Transantiago, con la evasión en el Transantiago, vamos a bajar los pasajes. O sea, si le vamos a aplicar esa lógica a los contribuyentes más ricos, bueno, ¿por qué no se le aplicamos a la mayoría de los chilenos, por ejemplo, en el costo del transporte público? Yo, el artículo era un artículo muy complejo, que tenía 56 numerales. Nosotros insistimos, junto con Giorgio, de que, por diferentes medios, de que este artículo era necesario votarlo por separado. Sin embargo, desgraciadamente, y pese a que muchos diputados de la nueva mayoría estaban de acuerdo con esto, el gobierno no estuvo dispuesto, y por eso yo lo que hice fue hacer un punto político, de que acá el gobierno, a mí por lo menos, no me puede acusar de que porque no estoy con ellos voy a estar con la derecha. Acá mi punto es de independencia, mi punto es de que yo estaba en contra de bajarle el impuesto a los tramos de más altos ingresos, y yo siempre he señalado de que la reforma tributaria, para mí, es un bien en sí mismo, yo creo que es positivo, pero me parece que habría que haberlo discutido de otra manera. Ahora, finalmente esto se aprobó, yo creo que se van a lograr recaudar los 8.200 millones de dólares que se está hablando, y espero que esto sirva para una reforma educacional integral, y que ya es hora que empecemos a hablar de los contenidos de la reforma, y no solamente nos quedemos en las vaguedades que hasta el momento han salido en el debate público. Sí, vamos a entrar a eso en un minutito, porque se espera que entre el lunes y el martes empiecen a presentarse algunos proyectos, y que la presidenta del 21 de mayo, que es el miércoles, podría adelantar a lo mejor la velocidad, o hacer una carta de cómo se va a ir manejando el tema de la reforma educacional. Antes de pasar a eso, las expectativas que puede haber, señor diputado, quería preguntarle, ¿cuánto piensa usted o en qué foco le gustaría que el Senado, que ahora recibe lo que aprobó la Cámara de la reforma tributaria, qué punto a usted le gustaría que se les diera una vuelta más, o hubiese más discusión, aparte del que usted ya menciona, por el cual votó en contra, que es esta rebaja de los impuestos de 40-35% para los salarios más altos? A ver, bueno, yo ojalá eso, ese numeral del artículo primero se revise, ojalá se elimine. Yo creo que lo ideal sería que acá volviéramos a tocar el tema del cobre. Sin embargo, estoy consciente de que eso seguramente no va a pasar en el Senado. Nosotros, yo espero poner este tema en el debate durante los años que va a durar esta legislatura, porque me parece que el tema del robo que están haciendo las grandes mineras transnacionales a nuestro país respecto del recurso no renovable que es el cobre, es algo impresentable y que no podemos seguir permitiendo que lo hagan de brazos cruzados. En segundo lugar, me gustaría que en el Senado ojalá se discuta el tema de la regionalización de los tributos. Chile es un país que tiene una enfermedad muy grave que es el centralismo. Yo soy representante de la región de Magallanes, una región extrema, en donde muchos de los recursos que generamos no se quedan en nuestra región. Lo mismo pasa en otras regiones del norte. A mí me parece bien de que siempre se haga un fondo común y esto se distribuya equitativamente en el país. Pero hoy día, desgraciadamente, la mayoría de los recursos se quedan en Santiago y eso me parece que es algo que hay que revisar la estructura tributaria a nivel territorial y espero que ese punto se toque en el Senado, pero lo principal es que espero que en el Senado no se modifiquen los ejes estructurales de la reforma que son la eliminación del FUT y el aumento del impuesto de primera categoría a las empresas de un 20-25%. Si esos puntos se modifican, la verdad es que la reforma deja de tener sentido y mejor nos vamos a otra discusión porque sería totalmente lamentable que haciendo ejercicio de su mayoría el gobierno no logre aprobar esos puntos que son tan relevantes para la reforma educacional que se viene. Diputado Boric, entremos entonces al tema de la reforma educacional que ustedes van a empezar a conocer ya en proyectos y van a poder empezar a discutir ahí en el Parlamento. Porque ya se presentó este proyecto del interventor y generó mucha polémica. Hay gente que dijo que por qué no se tomó antes el tema de la superintendencia, por qué no se puso delante del proyecto del interventor. Cosa que el gobierno explica diciendo que hay urgencias inmediatas que hay que atender. Y yo quería preguntarle en ese sentido qué le gustaría a usted que fuera lo que sigue al interventor y que cree usted que tiene urgencia en materia de proyectos de la reforma educacional. A ver, en materia de reforma educacional yo creo que lo importante es que entendamos que aquí hay una disputa respecto del concepto de fondo de la educación. ¿Para qué estamos educando? Mi posición en esto y la que ha defendido también el movimiento estudiantil por el cual yo me siento convocado es que la educación tiene que ser un derecho y eso es absolutamente excluyente con la idea de la educación como negocio. Por lo tanto, entre estos dos puntos no hay medias tintas. Y el gobierno eso espero que lo entiende y espero que los proyectos se presenten en esa dirección. Ahora, yo creo que ya pasó el momento de hablar de lo que no queremos en educación. Hemos hablado de no al lucro, de no al copago, de no a la selección, pero es momento también, cosas que me parecen correctas, pero es momento también de que empecemos a hablar de qué educación queremos. Una educación democrática, una educación laica, una educación pluralista, una educación como derecho, una educación de calidad, que muchas veces la derecha trata de decir que el tema de la calidad está ausente del debate. Eso no es cierto. Nosotros estamos plenamente preocupados por el tema de la calidad en la educación, no solamente universitaria, sino la educación inicial, la educación básica, la educación media, la educación técnica y también la educación diferencial para quienes hoy día no tienen capacidades diferentes a la que estudiamos en el sistema formal de educación. Sí, es que justo quería entrar a eso porque se ha planteado, no solamente lo hace la gente de la oposición en estos momentos, sino también grupos que se dedican al tema educacional, en fin, que ven que hay mucha discusión respecto al lucro y a esa fórmula o a la educación superior y que no se habla tanto respecto a la calidad o a la educación que queremos o a lo que pasa al interior del aula, el rol de los profesores, por ejemplo, cuántos alumnos por clase, o sea, otros temas que de repente no han estado tan en el foco. Eso me gustaría, su opinión también respecto a si efectivamente siente que hay un desbalance a la hora de poner desde el Ministerio de Educación los temas y qué le gustaría, y si a usted le gustaría que fuera al mismo tiempo que se presentara para dejar claro que por un lado se busca el tema de la educación como un derecho y no como un negocio, pero por otro lado que efectivamente hay un foco puesto respecto a qué es lo que pasa al interior de una sala de clases. Sí, mire, respecto a eso, vea, algo bien importante. Esto también es un gallito político que no es menor porque acá los sectores más conservadores, los sectores que no quieren que la reforma cambie sustantivamente el actual sistema educacional siempre se van a escudar en triquiñuelas para tratar de esquivar el debate. Yo creo que el tema de la calidad ha estado, o por lo menos el movimiento estudiantil lo ha puesto en el tapete desde un comienzo, desde el 2006 y por lo tanto me parece que injusto decir que este tema a nadie le preocupa, a nosotros por lo menos hoy día en el parlamento y también al movimiento estudiantil siempre ha sido la excelencia y la calidad una preocupación prioritaria. Ahora, yo creo como tú bien dices que es hora de empezar a hablar en positivo y esto no creo que sea responsabilidad del gobierno creo que es responsabilidad de todos los actores porque acá esto no puede transformarse en una pelea entre la derecha y la concertación sino que tenemos que buscar una alianza con la mayoría de los sectores sociales del país con las regiones también para pensar en la educación que queremos y cuál es la educación que queremos la educación que queremos nosotros es efectivamente una educación democrática en donde las comunidades puedan decidir también qué es lo que se le enseña a sus hijos hoy día tenemos un sistema que desde mi punto de vista no ha funcionado un sistema que bueno, los resultados internacionales así lo demuestran y me parece tremendamente importante de que a la hora de valor la calidad no lo hagamos solamente desde la perspectiva de las pruebas estandarizadas como el CIMSE la PSU la prueba de inicia el examen médico nacional etcétera sino a través de otros recursos que abarquen más integralmente lo que es la dimensión educativa acá lo estamos educando solamente para formar mano de obra para entrar en el mercado del trabajo estamos formando ciudadanos ciudadanos que tienen que ser críticos ciudadanos que tienen que tener conciencia y ese mecanismo y ese aspecto integral de la educación me parece que está ausente y va a ser rol nuestro y por cierto el movimiento estudiantil el ponerlo firmemente en el tapete para que no nos vayamos solamente en una discusión institucional o económica sino también en una discusión profunda de sentido para qué y por qué estamos educando Diputado Gabriel Boric muchas gracias por recibir Ahora 20 muchas gracias a ustedes Bea por el espacio siempre que les vaya muy bien un abrazo ya buenas noches chau bueno y no chau